Cristo ha resucitado hermanos y hermanas en este miércoles tercero de Pascua en el cual experimentamos una vez más el amor de Dios que ha vencido la muerte por todos nosotros en este miércoles continúa esta lectura de los hechos de los apóstoles que nos sigue contando un poco el relato de qué pasa con San Esteban no vimos cómo sufrió el martirio en la lectura de ayer hoy vemos cómo justo dice esta lectura que justo después de matar a Esteban se hizo una gran persecución contra los cristianos y dice que Saulo del que ya hablábamos ayer no hacía estragos en las iglesias y cómo por culpa de esta persecución contra los cristianos todos los miembros de las iglesias se dispersaron menos los apóstoles dice menos los apóstoles los demás se dispersaron por diferentes tierras de alguna forma huyendo de la persecución esto es muy interesante porque dice aquí y allá donde iban predicaban la buena noticia en medio de la persecución se iban pero predicaban la buena noticia hacían presente el amor de Dios y la gente se convertía o sea que de un evento que parecía un evento de muerte no de hecho físicamente tantísimos murieron por la persecución empezando por San Esteban no pero sin embargo de este acontecimiento que parece un acontecimiento de muerte el señor saca la vida porque les permite anunciar la buena noticia a todo el mundo no a lo mejor si no hubiera habido esta persecución no se hubieran dispersado y no hubieran podido programar el evangelio allá donde fueron esto es importantísimo no porque el demonio siempre nos interpreta la historia en clave de muerte de sufrimiento de fin no de victimismo no de victimismo pobre de nosotros pobre de mí pobre de mí esto no tiene sentido estoy sufriendo tantísimo siempre en clave de victimismo incluso aunque sea que no que puede ser una especie de pobre de mí bueno porque es como pobre de mí cuán preocupado estoy de mis hijos cómo estoy preocupado por mi madre lo que sea pero en el fondo no podemos ver como el espíritu santo nos interpreta la historia de otra forma no la historia que ha cedido contigo y conmigo siempre es una historia que tiene de alguna forma una repercusión repercusión en la vida eterna pues todo está bien hecho dios no se equivoca ni siquiera esta persecución que era un acontecimiento realmente de sufrimiento para esta gente dios lo dejó en vano sino que dios lo transformó en vida porque cuantísima gente no se encontró con jesucristo gracias a esta persecución y pudieron realmente ir al cielo y a la vida eterna que es lo que importa no y cuantísima gente a lo mejor a través de tu vida esa que no te gusta que no aceptas que te gustaría cambiar etcétera si hoy tú recibes a jesucristo a través de tu vida tantísima gente se puede convertir pueden contener un encuentro real con el cielo no con la salvación por eso hermanos míos pero antes de juzgarnos como víctimas inmediatamente y de darnos golpe y pensar que todo está mal hecho antes de esto mejor es preguntarle a dios señor qué quieres tú de mí con esto qué quieres que haga yo cuál es tu voluntad para mí en medio de esta situación porque como dice el salmo este salmo de hoy el salmo 65 las obras del señor son admirables todo lo que hace el señor es admirable y todo por una razón de amor por eso no desesperéis incluso si nos vemos como con el agua al cuello por la situación en la que vivimos por el miedo que no debería de estar no debería estar el amor no el miedo pero si nos vemos con el agua al cuello no desesperéis no perdéis la esperanza el cristiano siempre tiene viva la esperanza porque sabe que la muerte ha sido vencida la vida eterna es para él preguntarle esto al señor cuáles son tus obras señor en mi vida qué es lo que yo quiero qué es lo que tú quieres que yo haga no porque las obras del señor son admirables como dice el salmo esto es la clave de todo yo pienso de todas las lecturas de hoy incluso también de este evangelio de de juan que continúa este discurso del pan de vida en este evangelio nos encontramos como jesucristo le repite yo soy el pan de la vida quien come mi carne y bebe mi sangre no tiene hambre no volverá a tener hambre ni sed pero vosotros no creéis no creéis que yo soy la verdad o creéis que vuestros planes son la verdad que vuestra ley es la verdad o creéis que vosotros sois la verdad no me creéis a mí esto es importantísimo el creer al señor el abandonarnos a él aceptar que realmente es dios y poder descansar porque esto es un descanso es decir dios está en control de todo yo puedo respirar para eso hace falta tener fe no porque cuando el demonio empieza y te dice pero y si mañana no comes y qué va a pasar con tus hijos y si le pasa algo a tu madre y si el demonio empieza ¿no? bien hermanos míos yo veo muchísima gente que sufre siempre pensando en el futuro siempre pensando en el futuro siempre proyectándose y un sufrimiento hoy pensando en lo que pasará yo invito a esto a aceptar este pan esta verdad que es Jesucristo el pan de vida hoy no y además dice él incluso aunque me hayáis rechazado me hayáis tenido pecados no hayáis creído que yo soy el pan de la vida incluso aunque me hayáis perseguido dice el evangelio quien se acerque a mí yo no lo voy a rechazar porque la voluntad de mi padre es que todos se salven por eso no tener miedo no tener miedo de acercaros a Cristo hoy de hacerlo presente en vuestra vida de que Jesucristo sea el centro de todo vuestro día de este miércoles tercero de Pascua poner a Jesucristo en el centro decir Señor hoy yo quiero hacer tu voluntad yo estoy sufriendo a lo mejor no me gusta lo que tengo delante pero yo sé que tú eres Dios permíteme descubrir cómo hoy puedo hacerte presente en el mundo porque os puedo asegurar una cosa si nos hacemos uno con Cristo y con su voluntad experimentaremos la alegría de la vida eterna el problema es cuando nos separamos de él y queremos hacer nuestra voluntad en contra de la suya ahí es cuando nos quedamos solos cuando experimentamos la tristeza la soledad pero siendo uno con Cristo realmente experimentamos la salvación y la alegría del cielo y yo espero que esto hoy se cumpla el que podáis recibir esta alegría que viene de la muerte vencida por el amor de Dios espero que paséis muy buen día y que Dios os bendiga